En nueve años, la Estación Espacial Internacional cumplirá su ciclo de vida y será estrellada contra el Océano Pacífico en el llamado Punto Nemo. Así lo explicó NASA al señalar que la estación cumplirá tres décadas de invaluable servicio, pero que deberá ser desmantelada para darle espacio a nuevos proyectos privados que buscan desarrollar la industria de viajes comerciales a la órbita baja. El sector privado está capacitado técnica y financieramente para desarrollar y operar viajes comerciales a la órbita baja de la Tierra con la asistencia de la NASA, declaró el director de la Oficina del Comercio Espacial de la Dependencia, Phil McAllister. La decisión fue tomada por el presidente Biden al señalar el mes de enero de 2030 como la fecha del fin de actividades de este laboratorio espacial. La estación será guiada por NASA al llamado Punto Nemo, el lugar más inaccesible del planeta ubicado en el Pacífico, un lugar conocido como cementerio espacial, a donde son dirigidas naves y satélites que se destruyen a su ingreso a la Tierra. Más de un centenar de objetos espaciales desmantelados ocupan ese vertedero en el que se encuentran, entre otros, fragmentos de satélites y la estación espacial Mir. El Punto Nemo está localizado a más de 1.600 kilómetros, equidistante de las costas de tres lejanas islas. Al norte tiene la isla Duchi, al noreste a Motunui, islote de la isla de Pascua y lugar más occidental de Chile, y hacia el sur a la isla Maer en la Antártida.